Buenas, bienvenidos al video. En este video vamos a hablar sobre InfoQuality, en lo que lo dejamos la última vez, que fueron las fases del proceso de ventas. Fase 3. La presentación del mensaje de ventas. Philip Kodler señala, este paso consiste en contarle la historia del producto al consumidor, siguiendo la fórmula A y D, A, de captar la atención, conservar el interés, provocar un deseo y obtener la acción o compra. La presentación del mensaje de ventas se basa en una estructura basada en tres pilares. Uno, las características del producto, lo que es el producto en sí, sus atributos. Las ventajas, aquello que lo hace superior a los productos de la competencia. Y número tres, los beneficios que obtiene el cliente, aquello que busca el cliente de forma consciente o inconsciente. Las objeciones ya no representan un obstáculo a superar por el vendedor. Por el contrario, son claros indicios de compra. Si el cliente objeta algo, es porque tiene interés, pero antes necesita solucionar sus dudas. Finalmente, el cierre de venta ya no es una tarea que se deja al final de la presentación. Es decir, que el famoso cerrar con broche de oro pasó a la historia. Hoy en día, el cierre debe efectuarse ni bien exista un indicio de compra por parte del cliente. Y eso puede suceder inclusive al principio de la presentación. Número cuatro, servicios post-venta. Stanton, Excel y Walker en 1997 señalaron. La etapa final del proceso de venta es una serie de actividades post-venta que fomentan la buena voluntad del cliente. Y echan los cimientos para negocios futuros. Los servicios de post-venta tienen el objetivo de asegurar la satisfacción e incluso la complacencia del cliente. Es en esta etapa donde la empresa puede dar un valor agregado que no espera el cliente, pero que puede ocasionar su lealtad hacia la marca o la empresa. Los servicios de post-venta pueden incluir todas o algunas de las siguientes actividades. Verificación de que se cumplan los tiempos y condiciones de envío. Verificación de una entrega correcta. Instalación. Asesoramiento para su uso apropiado. Garantías en caso de fallas de fábrica. Servicio y soporte técnico. Posibilidad de cambio o devolución en caso de no satisfacer las expectativas del cliente. Descuentos especiales para compras futuras. CRM, la administración de las relaciones con los clientes, es tal vez el concepto más importante del marketing moderno. Algunos mercadólogos la definen tan estrechamente como una actividad de gestión de datos de clientes. Práctica llamada CRM y desde esta perspectiva, implica gestionar cuidadosamente tanto información detallada acerca de clientes individuales como los puntos de contacto con ellos para maximizar la lealtad de los mismos. Sin embargo, la mayoría de los mercadólogos considera a la administración de las relaciones con los clientes un concepto más amplio. En este sentido, la administración de las relaciones con los clientes es el proceso general de crear y mantener relaciones rentables con los clientes al entregar satisfacción y valor superior al cliente. Maneja todos los aspectos de adquirir, mantener y crecer a los clientes. Un CRM consiste en software sofisticado y herramientas analíticas de empresas tales como Oracle, Microsoft, Salesforce.com y SAS que integran información de los clientes de todas las fuentes, la analizan a profundidad y aplican los resultados para construir relaciones más robustas con los clientes. Un CRM integra todo lo que los equipos de venta, servicio y marketing de una compañía saben acerca de los clientes individuales proporcionando una vista de 360 grados de la relación con el cliente. Mediante el uso de un CRM, para comprender mejor a los clientes, las empresas pueden proporcionar mayores niveles de servicio al cliente y desarrollar relaciones más profundas con ellos. Los beneficios pueden utilizar un CRM para identificar a sus clientes de alto valor, atenderlos más eficazmente, realizar venta cruzada de productos de la empresa y crear efectas adaptadas a los requerimientos específicos de los clientes. Los beneficios de un CRM no vienen libres de costo o riesgo en cuanto a la recopilación de los datos originales del cliente o en su mantenimiento y minería. El error más común de un CRM es pensar en el CRM sólo como una solución de software y tecnología, puesto que la tecnología por sí sola no puede construir relaciones rentables con los clientes. Las empresas no pueden mejorar sus relaciones con el cliente simplemente por haber instalado algún software nuevo. Al implementar una estrategia de CRM, se busca mejorar o volver a la relación personal con nuestros públicos, conociendo sus intereses, resolviendo sus problemas en tiempo y forma y generando un historial confiable. Los sistemas de CRM son sistemas informáticos donde podemos almacenar la información, automatizar los procesos y medir resultados para mejorar la toma de decisiones. Análisis PEST Resulta útil averiguar que los factores de influencia del entorno han tenido especial relevancia en el pasado, así como saber qué cambios se están produciendo que harán que algunos de estos factores sean más o menos importantes en el futuro para la organización y sus competidores. El siguiente cuadro cita algunas de las preguntas que hay que plantearse respecto a los factores clave en el macroentorno y se pueden constituir como una lista de verificación para hacer un análisis de los distintos factores. Se denomina análisis PEST porque trata de identificar a los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que influyen sobre la organización. Se pueden pensar analizando dos cuestiones importantes. ¿Qué factores del entorno afectan a la organización? ¿Cuáles son los más importantes actualmente y en los próximos años? Los factores políticos o legales serían la legislación sobre monopolios, legislación de protección del medio ambiente, política impositiva, regulación del comercio exterior, normativa laboral y estabilidad política. Los factores económicos vendrían siendo los ciclos económicos, tendencias del PNB, tipos de interés, oferta monetaria, inflación, desempleo, renta disponible, disponibilidad y coste de energía. Los factores socioculturales vendrían siendo la demografía, la distribución de la renta, la movilidad social, cambio en el estilo de vida, actitudes respecto al trabajo y al ocio, consumismos y niveles educativos. Y nuestros factores tecnológicos serían los gastos gubernamentales en investigación, interés del gobierno y la industria en el esfuerzo tecnológico, nuevos descubrimientos o desarrollos y la velocidad de transferencia tecnológica y la tasa de obsolencia. Las cinco fuerzas del Porter. El modelo de las cinco fuerzas del Porter del análisis competitivo es un enfoque ampliamente utilizado para desarrollar estrategias en muchas industrias. La intensidad de la competencia entre varias empresas varía mucho de una industria a otra. De acuerdo con Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria dada estaría conformada por cinco fuerzas. Rivalidad entre empresas competidoras, entrada potencial de nuevos competidores, desarrollo potencial de productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores y poder de negociación de los consumidores. Sin más que agregar, muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos ver en futuros videos.